Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en el juego del garage y vamos a darle amigos de 45 pesitos la tirada, empezamos con 1000 y a ver si nos salieran las cajitas o los candados para poder a ver cuantos alcanzamos a abrir, como va la super llave, mas o menos a la mitad, así que pues a ver si ahorita conseguimos llenarla o que de plano que nos salieran y a ver cuantos alcanzamos a abrir. Mira nomas, salieron nomas dos garages amigos, que este hubiera salido de este lado, dos cajitas, dos cajitas de nuevo, a ver 50, vamos a ver si podemos doblar ahí y sale un 8. Dos candados, creo que con ese ya la llenamos, no falta todavía una. Mira nomas amigos, ve nomas 2500 pesos, no me lo puedo creer amigos, ve nomas que premiazo que nos acabamos de llevar. Se imaginan que hubiera salido ese aquí, eso sí que hubiera salido ese aquí, eso sí que hubiera estado re bueno, pero vamos a intentar doblar amigos, se imaginan que me saliera el 2. No amigos, sale un 7, pero obviamente no lo vamos a arriesgar a doblar. Tenemos 2.975 pesos, mira nomas amigos, que premiazo que nos acabamos de llevar aquí en el juego del garage. Valió la pena haber venido aquí a este juego. Nos fue bastante bien, recuperamos y pues vamos a ver si nos salieran ahora sí que las cajitas o los candados. Al cabo ahora sí tenemos crédito para darle. Un candado, una cajita, una cajita. Ahí está amigos, salieron por fin los candados. Vamos a ver si conseguimos abrirlos, vamos a darle al lado derecho y no sale, no sale nada amigos. Ni modo, ahorita a ver si nos toca de nuevo. A ver 80, 130, un 10. Nuevamente tenemos los candados, vamos a ver si esta es la buena. No puede ser amigos, no, van dos veces que intento abrir el primero y no lo logro. La super llave de todos modos aún no se ha completado. Ahí está, ya con este se completa. Tenemos lista la super llave. A ver, si intentamos doblar ahí un 7 y nos sale un 6, obviamente que no lo ganamos así. Las cajitas es la que no nos ha salido. Los candados van dos veces amigos, pero no he podido abrir ni uno solo. A ver, 225 y sale un 8. 50, nada amigos, sale un rey. Ahí está amigos, salieron por fin las cajitas del garage. Espero que no salga el policía la primera, así como nos ha pasado en los candaditos. Mira nomás este bonus amigos, si saliera la cegueta nos llevaríamos 2,736 pesos. Vamos a darle a la número 2 y sale el policía. No puede ser amigos, ni los candados ni el policía he logrado. Ni una sola cajita he logrado abrir bien. A ver, un 3. Ahí está, le ganamos al 3. Salieron dos cajitas. 50. Y no puede ser amigos, que salió un 3. 3. 100 pesitos, buen premio. Salió un 7, no me la juego para doblar. Dos cajitas. Ya me va a bajar de 2,000 pesos. Era nomás, 1,995. ¡Gracias! A ver, 250, buen premio ahí Era nomás un 2, amigos, 500 pesitos que nos acabamos de llevar Con eso, subimos de 2,000 pesos Y a ver si nos saliera otra vez los candaditos, amigos Y poder abrir algunos porque hasta ahorita nomás no he podido A ver, vamos a intentar doblar ahí Nada, sale un 10 Mira, tenemos las cajitas, amigos, tenemos las cajitas Vamos a ver si conseguimos ese acumulado, ¿eh? ¡Nah, amigos! ¡No, no, no! El día de hoy, amigos, yo creo que no me va a soltar nada de premio No sé por qué, pero... O sea, no sé... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, amigos Mira, ve nomás O sea, van dos veces lo de las cajitas Van dos veces lo de los candados Que vuelve a salir de nuevo Y tenemos incluso la super llave Me la voy a jugar otra vez igual, amigos Le voy a dar del lado derecho Yo sé que las dos veces anteriores No estaba ahí la llave Pero me la voy a jugar así Y otra vez, amigos Tercer vez y sale la misma Todas las veces ha estado del lado izquierdo la llave Incluso ya perdí la super llave Me la hubiera jugado así Me la hubiera jugada con la super llave Pero pues... El hubiera no existe, amigos Y... Pues ni modo Salen dos candaditos Se empieza otra vez a llenar la super llave Ya que ni siquiera la utilicé A ver, premio de 100 Un 5 Le ganamos Lo único bueno de todo esto Es que tenemos premio, amigos Tenemos un buen premio Ahí está, amigos Otra vez las cajitas Me la voy a jugar así Le voy a apretar al 9 Luego, luego Y sale el policía No puede ser, amigos No puede ser De plano no me quiere dar nada Así que, amigos Mejor hasta aquí vamos a dejar este video Comenten ustedes Qué es lo que está pasando De plano estoy tan salado, amigos O qué es lo que está pasando Porque no me quiere dar nada de premio Cuando salen las cajitas Cuando salen los candados Y pues nada En las cajitas Ustedes vieron que Las tres veces Elegí el lugar diferente Y aún así Salió la misma, amigos Salió la misma No... No soltó nada de premio Y pues bueno Pues amigos Espero que les haya gustado el video Si fue así, ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Así que, amigos Si más que sí Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós